Hola, muy buenas noches a todos y bienvenidos a este espacio de ciencia de verano. Bueno, hoy para comenzar hemos seleccionado un experimento muy veraniego y es que nos vamos a fabricar helado, helado casero y además es muy divertido, pero lo más importante de todo es que no vamos a utilizar congelador, porque si no pues no tendría mucha gracia, solamente vamos a utilizar ciencia. Lo primero que vamos a hacer es picar un poquito de hielo, ¿de acuerdo? Los más pequeños, esto con ayuda de los papis, ¿vale? Venga, pues vamos allá. A continuación, cogemos una bolsa de estas de film grandecitas y ponemos un buen puñado, un puñado generoso de hielo del que hemos picado en su interior. El paso clave de este experimento es que le vamos a añadir sal, sal casera como la que tenemos en casa, le añadimos también un puñado generoso aquí dentro de la bolsa, junto con el hielo. Y por último, en otra bolsita de film, pero esta vez, claro, más pequeñita, vamos a introducir un poquito de nuestro batido favorito. Una vez bien cerrado, lo metemos dentro de la bolsa, pero que quede bien rodeadito por todo el hielo y por toda la sal. Y vamos a esperar nada, ya veréis que es súper rápido, dos o tres minutitos, así masajeando un poquito y enseguida tendremos listos nuestro helado. Bueno chicos, pues ya tenemos preparado nuestro helado. ¿Estáis listos? Vamos a abrirlo. Sacamos de la bolsita, como veis ya la disolución ha solidificado, ya no está líquido por ningún sitio y bueno, ahora viene la mejor parte, que es comérselo. Dos cositas. Primero, ¿por qué hemos picado el hielo? Os preguntaréis. ¿Podríamos haber echado los cubitos de hielo directamente? Esto lo hacemos para aumentar la superficie de contacto entre el hielo y la sal. ¿Y por qué es tan importante la sal? Bueno, pues seguro que todos habréis visto alguna vez en invierno, cuando hay grandes nevadas, que la institución competente echa sal, derrama sal en las carreteras para evitar que se forme hielo. Lo que ocurre cuando el hielo se derrite es una cosa muy curiosa y es que este proceso se dice en el mundo de la química que es endotérmico. Esto significa que para que se produzca, para que tenga lugar esa reacción, se necesita aportar energía, necesita tomar energía del entorno para producirse. Por lo tanto, si pensamos un poquito, si tomamos calor del exterior, el entorno se queda mucho más frío. Y ese frío, esa bajada de la temperatura, es la que nos permite fabricarnos nuestro helado casi casi instantáneamente. Bueno chicos, pues os dejo que disfrutéis con vuestro helado y el próximo miércoles más ciencia. Si tenéis cualquier curiosidad y queréis saber más cosas sobre este experimento, podéis consultarlo en nuestra página web, que no se os olvide, www.esciencia.es. ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la semana que viene!